Miren, yo, pues es normal, yo dirigía la oposición, y el gobernador era del PRI, pero éramos capaces de sentarnos. Yo creo que aquí vale la pena, don Tomás, platicar sobre, ahora que está hablando de sentarse y de que se sentaban y dialogaban y todo, y acordaban, ¿cómo se hizo esa reforma histórica donde Quintana Roo fue pionero en eso? Ya no recuerdo mucho, lo importante era abrir el espacio. A mí me tocan dos etapas, llamémosle así. El gobierno de la República, el gobierno federal, quiere, bajo ese partido de Estado y de control absoluto del poder, quiere en un momento promover la oposición. Estoy hablando del gobierno de Pedro Joaquín, siendo yo secretario del gobierno. Entonces, se está buscando que los partidos, sobre todo de izquierda, tengan presencia. Entonces, a mí, el gobernador me instruye para que yo busque la forma de que tengan presencia. ¿Cómo fue ya? Para que les platico ahorita, pero empezó este avance muy relativo. Cuando yo llego, pues, necesariamente tenemos que buscar que se fortalezca la oposición. El partido de Estado está dejando de tener sentido porque la sociedad estaba cautiva. No sé si usted es de acuerdo. Y busco que haya una mejor participación de la oposición. Bueno, sí, tú, esto me generó también algunos problemas con el entonces presidente. Muchos problemas. Porque él se estaba oponiendo. Ah, eso pica bastante eso. Eso pica mucho. Él quería que el PAN, el Partido Opción Nacional, llevara la batuta. Y al final lo logró con POX. A mí, recuerdo, por ejemplo, que me dicen el secretario de Gobernación, Chaufet, en ese momento, que yo resuelva un asunto y que lo trate con Nati, que era el subsecretario de Gobernación, luego gobernador de... Mira, justamente lo estoy encontrando ahora, lo de Salvador Ramos. Documentos. Documentos. Perdón que me salga. Sí, pero ámbulos. Documentos. Salvador Ramos Bustamante retiró una denuncia contra el gobernador de Quintana Roo, junio de 95. Y aquí donde viene el... Luego entro a esto, ¿no? Aquí me dice, estimado gobernador Juárez Blancas, le informo que por acuerdo al Consejo Nacional de Ordinario, etcétera, el caso del señor Salvador Ramos Bustamante, aprobándose su expulsión de la croca. Y fui yo. Y les puedo decir por qué fue. Fue Juárez Blancas. Es que Salvador decidió... ...tumbar a Juárez Blancas. Sí, algo nos platicó, ¿verdad? Y no tenía el poder para él. Y sí nos enfrentamos de algún modo, porque yo le dije, quieres pelearte con él, hazlo. Pero no metas ni los sindicatos, ni los... la actividad turista. Que es cuando él se pasa al PRD. Cuando él sale de la croc, se pasa al PRD. Cierto, él dijo en una entrevista con Tomás que le mandaste a Jorge Polanco para hacerlo candidato por el PRD a la gobernatura. Yo a Polanco no. Eso no dijo, ¿te acuerdas? No. No, es al contrario esto. Es una historia... Miren, una cosa, quiero dejar claro y aquí que lo oigan los que van a ver. Me pueden acusar de lo que quieran, pero acudo a mi derecho de réplica. Con gusto. Para aclarar todo lo que sea. No de ustedes. No, no. Una inquietud sobre mí, aquí la aclaramos, porque así fue siempre. Yo no voy a decir que estuve bien cuando estuve mal. Decía, fue un enorme error haber encarcelado a otro... Fernando Vargas, Rodríguez Carrillo, Luis Contreras. Y hasta el Chela Ayuso. No, no, el Chela Ayuso... No, no, no. Ahorita les digo por qué. Pero no lo encarcelé realmente. Lo metí ahí para ordenarlo. No, ahorita les digo, no, no, no. Ese sí lo ordené. Pero no fue cárcel. Fue que durmiera ahí para que no anduviera de abusar. Ahorita les digo, no hay agua en las regiones. Contrato pipas y a repartir agua. Y de pronto me dicen que el Chelsea llevó una pipa. Ah, y traían el conflicto. La gente Magali, que mi gran amiga, la quiero mucho. Yolanda. Yolanda de la U. Elisabel López Melo. Elisabel López Melo. Era el conflicto. Permanente. Entonces este se lleva una pipa nomás para los colonos. Y dicen, para los FUC. Frente único colonos de Magali. Entonces dije, no, pues así no son las cosas. Agarran a ese cabrón, les dije. Y me lo meten ahí a dormir en el... En los separos. Sí. Fue cuando Magali, pélale, se fue hasta México a ver a Carlos Rojas. No había necesidad. Tal vez muy brusco de mi parte. Pero yo quería que entendieran que había autoridad. Y la autoridad estaba distribuyendo el agua. Y no se valía que agarraran su pipa como propiedad. ¿Sí me explico? ¿Cómo no? Cancún no estaba tan facilito, pero lo puse en orden. Ni está todavía. Y la gente... Bueno, en mis tiempos, la gente nunca supo de muchas cosas. Un día, me habla el capitán Gilberto Borneo. Creo que era él, director de seguridad pública. Me cayó, gobernador. Porque yo tenía dada la orden que cuando había un problema, me hablen directamente. Yo lo quería resolver. Porque luego lo encargas y ahorita les platico qué me pasó en Tulum. Me habla el capitán Borneo y me dice, señor, aquí está Salvador Ramos, con unas 200 gentes, al entrar a la Cuculcán, que se van a manifestar sobre la Cuculcán. Y le dije, ¿y no les ha dicho que no se puede? Sí, ya le dije, pero él insiste. Y no es que no se pueda, uno se puede manifestar donde es su gana. Nada más que desde el presidente municipal hice un acuerdo. Pero, manifiéstense donde quieran, en mi casa. Pero no toquen la zona turística. Que es la que genera recursos. De esa vivimos. La imagen que vamos a dar. Y es una sola condenada calle, la Cuculcán. O sea, cinco que vayan en medio de la calle, pues se acabó el tránsito. Y eran 200. Y entonces, me dice el capitán, ya les dije, pero él dice, insiste. Pásenmelo, le pasó el teléfono. Oye, chava, así decía yo. Mírale, sabes que tenemos un acuerdo. Sí, gobernador, pero en este caso no vale. Él estaba en su conflicto con Juárez Blanca. Me dice yo, y lo vamos a hacer, vamos a manifestarnos sobre la Cuculcán, toda la zona hotelera, chava, tenemos un acuerdo. Mira, hagamos un trato. Yo no puedo ir ahorita. Te estoy mandando el avión del gobierno, vienes para acá. Si es cosa del gobierno, te prometo que lo resolvamos. Gobierno del Estado. Si es federal, te prometo que voy contigo donde sea y buscamos solución. A cualquier puerta federal. No, que mira, que no sé qué. Chava, le dije. Llegó un momento en que ya no había diálogo. Y sí, le dije, mira, chava, ok, tú no quieres entenderle. En este momento, le dije, le voy a dar instrucciones al capitán Borno para que te detengan a ti, a Isidoro, a Beatriz, a Javier Sánchez Lozano y a los demás les pongan una chinga que entiendan que hay cosas que tienen que reconocer y aceptar. Devuelve su teléfono al capitán Borno. Le dije, ¿qué pasó, Capi? Me dice, ya se están retirando. Oye, ese era mi estilo. Claro. Soy acusado de... De duro. De duro. Pero, pues oye, si tenemos un acuerdo, ¿por qué lo rompemos? Claro. Ahora, ahí, cuando era yo presidente municipal, vino aquello de tranquilidad, viene de tranca. Una vez, estoy empezando de presidente. Al otro día, o en esos días, el Frente Único de Colón, frente a mi despacho a la presidencia municipal, en el segundo piso del despacho. Sí, cómo no. Mario, 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 que baje, que baje, que baje, y dale, y dale. Pues ahí va Mario, baja. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? No, que queremos esto y eso. Está bueno. Al otro día llega la UCI. Mario, Mario. Y al otro día llega mi comadre López Mello. Mario. No, este, acicro. Acicro. Acicro, sí. Fesoc. No, Fesoc era de... Ah, no. Acicro es de Isabel López Mello. Sí, acicro, sí. Sí, y lo confundí con su cincro, pero su cincro es de Mildred Ávila. Sí, entonces los mandé a llamar a todos los líderes en la sala de cabizos y les dije, oigan, estoy dispuesto a atenderlos, a escucharlos, pues déjenme trabajarles. Y como tranquilidad viene de la palabra tranca, el que no se alinee, pues la tranca voy a usar. Y ja, 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 la risa de todos y hasta ahí quedó. Pero nunca fue una amenaza en otro sentido. Y pasó a la leyenda urbana, ¿no? Claro, sí. Claro, sí. Porque eso tiene la voz de los políticos. A veces los políticos decimos cosas de anécdota, pero eso crece y va a la leyenda urbana. Ah, ¿cómo que la tranquilidad viene de tranca? Sí, eso es algo común. Claro. Y los que han sido gobernadores lo saben. Y ahí el conflicto con la comunicación es muy fuerte. Pero yo quiero aquí hacer una aclaración. Con Mario Villanueva a veces era difícil tratar, porque daba la cara, o sea, no. Ahí sí no hay que decir que no. No, o sea, hay que ver la cara, hay que ver la cara. Un día me hablan y me dicen, oye, si el gobernador quiere hablar contigo. Y fue, pues vamos a hacer la reforma política, pero ya nosotros en el PRD ya teníamos. Y se lo comento al gobernador, me dice, nos vemos en el Tres Marías tal día. Y ahí van todos los... Conocido también como Sergio Spitz. Sí. Y ahí van todos los presidentes de los partidos y todo. Y ahí se decidió, porque desde luego, algunos en favor de Mario Villanueva, otros no en favor. Pero nadie se atrevía a decirle que no, ¿ah? Sí. No, pero no para tanto también. No, no. Agarra y les dice... Agarra y les dice... Ahí está, ahí está, esta es la única propuesta que hay. Léanla. Vamos a la reforma. Y claro, uno aprende lo que es la reforma. El primero, el acuerdo político. Y ningún dirigente se opuso. No, 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 no. Todos disfrutaron el desayuno. Tampoco tenían elementos de fondo. No, claro. Y entonces, sucede que era un primer acercamiento de consenso. Claro, después viene, porque los asesores del gobernador Villanueva, empiezan a ver puntitos negros, puntitos rojos. Pero lo que se trataba era de llevar al Estado, del régimen de partido de Estado, al régimen de partidos. Y de esa reforma surge el primer diputado de oposición que gana en Quintana Roo. Claro, entonces fue el PRD el que mete la iniciativa, que pues es reformada después en el juego. Pero él ganó, fue el PAN. El PAN mete diputados. Pues sí, en mi modo, pero ya habíamos transitado al régimen de partidos. Claro. Sí. Es cierto, teníamos un gobernador de carácter fuerte, sí. Pero era un gobernador que actuaba políticamente cada segundo. Y eso se dejó después cuando empiezan los líderes, los dirigentes gerenciales. Los dirigentes gerenciales no tienen por qué pensar ni actuar políticamente. Ahora estamos regresando a la política. No, iba a decir que, como dije, pues, a mí me aclaran. Esto no lo preparé, les conté, yo no sabía que tú me ibas a preguntarle esto. Lo que pasa es que estoy revisando documentos de tantos años, vean, y se suben ahí al cuarto. Tengo un montón. Y lo vi, dije, lo voy a guardar para, pues, alguien lo querrá conocer en la historia. Claro. Porque, y ahorita me acordé porque preguntaste que lo tengo ahí en una mesa donde voy guardando documentos de la Franja Ejidal de Isla Mujeres, esta, de la Colosio, de cuando estuvimos un grupo de jóvenes luchando por la transformación del territorio y Estado. Muchas cosas que, pues, tal vez son historia para alguien, ¿no? Pero volviendo al caso, sí, yo era duro, pero tampoco abusé del poder nunca. El que lo diga, pues, es que me lo diga en la cara. Claro. Tulum. Vamos a, este es un ejemplo para que vean que no era todo lo que dicen. Consigo dinero para una secundaria federal. Tenían una telesecundaria. Y entonces mando al profesor Alfredo Díaz, secretario de Educación, a que arregle la primera piedra. Para luego y hoy la ponemos. Yo estaba muy contento porque me dieron la lana para esa secundaria. Tulum estaba, pues, todo rezagado. Y qué, qué pasa que ese día en la noche queman tres patrullas la población y asaltan la delegación municipal y se hizo un argüen de los mismos. Para allá voy. Entonces dije, me lleva. Mando a averiguar y supe quién había dirigido todo, los maestros de la telesecundaria. Mandé el avión a la pista ahí de Tulum y les dije, van. Y de buena manera le dicen a fulanas, fulanos, sultanas, que el gobernador los invita a platicar. Y, pues, vinieron en friega. Los tuve al lado del despacho, en una salita que había, tal vez la recuerdes, Tomás. Y ahí estuvieron un rato mientras yo trataba otras cosas y dicen, bueno, para que se enfríen también. Entonces luego ya los hago pasar y les digo, ustedes han cometido un delito enorme. Daños al Estado. Y de aquí van a la Procuraduría y de ahí al Ceres, que no se llama Ceres, a la cárcel. Porque ustedes crearon el problema de alborotar a la población, quemaron tres patrullas. Casi queman la delegación municipal, que es increíble. Y todo porque no quieren la secundaria federal. Pero estaban con su carita, así todo. Y ya sé por qué no la quieren. Ya lo averigüé. Resulta que ustedes no la quieren porque piensan que al haber secundaria federal, se cierra la telesecundaria y pierden su chamba. Les dije que no usaron el cerebro, no preguntaron. ¿Ustedes quieren que haya secundaria federal y telesecundaria? Por las dobles. ¿Cuál es el problema para mí? Segundo. ¿Cuántos maestros hay en Tulum para manejar una secundaria federal? Los primeros son ustedes. Les dije, no, hay que traerlos de otro lado. ¿Qué quiere decir que ustedes van a ser quienes dirijan la secundaria federal? Pero les ganó allá algo que les vino a la cabeza. Hoy los voy a tener que enjuiciar y a ver de dónde sacan para pagar todas las patrullas. Pero no podían, casi se podrían meter debajo del escritorio. Y entonces me solté riendo. Y les dije, no se preocupen. Aquí no ha pasado nada, siempre y cuando entiendan. ¿Por qué no me lo plantearon? ¿Qué les costaba decir, señor, nos preocupa? Que si eran la telesecundaria, pues sigan con ella. No nos costaba trabajo porque ni el gobierno no estaba la pagada. Claro. Que estén las dos. Nos preocupa que vaya a haber otra escuela. Pues ustedes manejenla. Pues eran los maestros de toda la vida en Tulum. De modo que yo lleve de otro lado para ponerla ahí. Les dije, no les voy a cobrar las patrullas, les dije. Pero, una más que hagan y van para el bote y no los saco de ahí, les dije. Ya quedaron tranquilos y les dije, bueno, miren. Ya entendieron. Están las dos. Ustedes, organícenme los maestros que van a trabajar en la secundaria federal. El gobierno del Estado solo la va a construir. Les dije, claro. No, salieron contentos. Sí, 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 gobernador y todo. Bueno, ponemos mañana la primera piedra. Claro que sí. Los mandé en el avión de nuevo. Al otro día temprano fui. Y la fila de niños con banderitas y demás. Y quien echó el discurso bienvenida fue el principal agitador. No los reprimí. Eso se llama operación política. Hay otra que les voy a contar para que vean que no era como muchos dicen. Un domingo creo que yo estaba aquí y mi esposa tuvo que viajar a Cancún con mi hija Marisa. Y me esperaba en la casa para que pasáramos el domingo juntos. Voy aterrizando en el aeropuerto de Cancún y me habla Efraín Ortigui Ladaqui, secretario de Seguridad Pública. Señor, estoy yendo con el equipo Antimotines, me dicen, y otros elementos a Sabán. ¿Y qué vas a hacer a Sabán? A ponerlos en órdenes. Le dije, tú, tu Antimotines y todos los que lleven, lo único que van a hacer es crearme un problema mayor. Era el tercer día en que Sabán, Sabán es la cabecera municipal, no municipal, perdón, de... Delegación. Delegación. Sí, a donde confluyen todas las poblaciones, que eran 21 pueblos y no me olvido. Se habían juntado todos ahí, los representantes y demás, desde el viernes, en la mañana. Estaban tomando su tequila, no tequila. ¿Chevas, chevas? No, no, ellos tomaban tatiche. Ah, tatiche. Ron Tatiche, ese campechano. Es aguardiente, ¿no? Sí, aguardiente de caña. Sí. De siete pesos la botella. Pero rico además. Sí. Pero entonces, le digo, mire Efraín, devuélvete con toda tu gente. Nada más déjame un pelotoncito en Morelos, en la cabecera municipal, para que sientan que está el gobierno presente. ¿Y qué voy a hacer? Ese no hace nada. Le dije, yo lo voy a resolver. Mandé traer el avión Caravan, uno así, un papalote, que volaba bajito, despacio. Y entonces, ahí me voy. Le hablé a mi esposa, ¿sabes qué, Prieta? No puedo ir a verte, tengo un problema. Volamos hacia Santa Rosa, Santa Rosa en Yucatán, había una pista. Al querer bajar ahí, estaba toda obstruida por los militares que le habían hecho zanjas y piedras y demás. Vamos a Carrillo. Vamos a Carrillo y lo mismo en Carrillo Puerto, la pista estaba toda obstruida. ¿Y qué hacemos? Vamos a Chetumal, desde el avión pido el autobús. Y ya llego al hangar de gobierno en Chetumal, ya tengo el autobús, vámonos para arriba. Solo venía el chofer, un edecán y yo. Y atrás venía una patrulla con dos elementos que iban porque en el camino había algún desperfecto, lo que sea. O abrir paso en determinado momento. No, no era necesario. ¿No era necesario? No, porque vas en la carretera, no. No hay quien se... No, iban atrás ellos. Ok. No, el autobús iba adelante. Llegamos a medianoche al... Si conocen, es la carretera que une la de Carrillo-Valladolid con la de Cancún. Pero, unos kilómetros adelante está la desviación a Sabán, son como dos kilómetros. Cuando llegamos al cruce, le dije a los patrulleros, ustedes se quedan aquí, no entran. No vayan a entrar. Entonces, vámonos. Y entra el autobús. Estamos entrando al pueblo y está, pero hasta el gorro de gente, mano. Y le digo al chofer, vete despacito. No vayas a atropellar a alguien que complicamos más. Vete pegando despacito, despacito. Ya que se pegó donde... Ya ven que es una plaza como la de los poblados mayas. Una plaza central. Con su parquecito. Entonces, ya le dije al chofer y al edecano, pase lo que pase, ustedes no bajan. Y abrí la puerta. Bajo. Y se amontona la gente. Gobernador. Gobernador. Y entonces, uno traía su botella. Le dije, hey, 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 momento. Espérate, le dije. Gobernador. Le agarré la botella. Espérate, vengo de muy lejos, le digo. Y deja emparejarnos, le dije. Agarré y le eché un trago a la botella. Tómalo. Que suba. Tenían una empalizada ahí. En pur palio de monte. Tal vez de unos cuatro metros. Y que suba y que suba. Y a mí uno de ellos que yo conocí, le dije, ven para acá. Tú vas a ser mi intérprete. Pero vas a decir exactamente lo que yo te pida. Si no te las ves conmigo. Lo que yo diga, no me lo cambies, le dije. Sí, señor. Ahí vamos para arriba. Llego arriba y el griterío. Me querían horcar. Va, suple. Es el momento, le dije. ¿Saben cuántas horas tengo que vengo viajando para verles? Y el de la botella estaba a un lado. Pues vamos emparejándonos. Le quité la botella. Salud. Primero un trago. Luego hablamos. Estaron callados. Salud. Les dije. Rompiste el esquema. Sí. Completamente. Lo entendí con ellos. Tenían razón porque un delegado de Sede Sol, que era federal, les dijo que les iban a dar un apoyo en dinero. Y era mentira. Y al maya, que está tan fregado. No le digas, te voy a ver esto y luego le dices, no es cierto. Porque, pues casi, casi lo ofrendes. Gente muy amolada, los mayas. Gente que vive en la miseria. Sí. Total, para no hacerla larga. Luego me bajé. Jalé a los líderes. Vénganse para acá. Ah, antes de eso les dije. Miren, yo sé que ustedes fueron engañados. Y cuando menos los quiero ayudar con algo. Pero le ponen, vamos a arreglarlo de esta manera. Yo les voy a apoyar. El gobierno les va a apoyar. El del Estado, porque aquel señor de Sede Sol les engañó. Pero se me van a sus casas, a sus pueblos, y que se queden sus representantes. ¿Cómo la ven? Y va a haber apoyo. Sí, sí, sí. Bajé y se quedaron los líderes. Y entonces le eché cuentas al asunto y le hablé a Chejín. Era de madrugada, era el secretario de Financias. Era el secretario de Financias. Le dije, Pepe, ¿cuánto tenemos allá en efectivo en casa? Pues señor, tenemos como tanto, me dijo. ¿Y no hay más? No. Les dije, necesito tanto. Mira, ahorita vete a casa de Pantifara, de Norman Angulo, de fulano, sultano. Empresarios de aquí, de Chejín. Sí. O sea, señores de madrugada, sí les dije. Ve y tócalos y diles que el gobernador les pide su ayuda. Que te den el dinero que tengan a la mano en efectivo. Y que tempranito se los están devolviendo. Y me reúnen la cantidad, creo que eran como tres millones, la verdad no me acuerdo. Y te vienes para aquí, te quiero temprano aquí y tú vas a pagar con una lista que te voy a dar. Vamos a apoyar a esta gente. Señor, mire, si no puedes, pongo otro. Dime, no puedo y pongo otro que lo resuelva. Esa era un estilacho tan que no les gustaba. No, 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 lo hago, sí. Digo, es que yo les tenía dicho a mis subordinados. Yo no quiero volver a un lugar donde me vayan a reclamar algo que me pidieron y ustedes no resolvieron. Y se me decía, ¿puedes? Pues puedo, no puedo. Puedes o no puedes. Si no puedes, dime y lo hace otro. Se acabó el problema. Resolví el problema, se evitó que tomaran la carretera, ya la iban a tomar, tanto esa como la de entrada de Valladolid. ¿El problema era que necesitaban dinero o que no se les había pagado algo? Que no se les había pagado. Y entonces lo resolví. Pero imagínate que dejo ir a la policía para tranquilizarlo. No, pues ahí sí iba a ser la interpretación de que tranquilidad viene de tranca, ¿no? No, nunca lo hice con la policía. Cuando en Cantunilquín secuestran a los de la CFE que van a leer los medidores, se me endiabla el director general, no, el director general, Rodolfo Gascanegui de la CFE. Sí. Oye, que cómo pasó, te pido que mandes a la policía y los liberen. Le dije, no, es que no es así, es que dicen que tú les debes. Les debían, porque donde pasa la línea alta tensión, nunca les pagaron derecho de vía. Y me dice, pues si eso es obra federal, ¿por qué tenemos que pagar? Porque la ley lo dice. Pues voy a pedir que vaya el ejército. Le dije, no, aquí el ejército solo entra si yo no puedo. Entonces le habló a la Procuraduría General de la República, mandaron unos judiciales federales y, pélanle, lo secuestran también. Ay, yo divertido. Saludita. Entonces, me dijo, tú estás con ellos. No es que esté con ellos, es que es su estilo. No, 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 no Gracias por ver el video.